PIRCASTONE Estamos conversando con el Ministro Astori que esta noche sobre las 19 y 30 el sector Asamblea Uruguay va a hacer una presentación nosotros decíamos relanzamiento porque bueno, en realidad también van a anunciar la integración de otros miembros, unos 9-10 ¿pueden ser? No, un poquito más Un poquito más, pero no podemos decir mucho Yo diría que me gustaría mucho también que hubiera una sorpresa Una sorpresa, bien y también antes de la pausa Astori hablaba de que el Frente Liber Sereñe está vigente como idea política que Asamblea Uruguay de alguna manera es portador de este gran lema de esta gran idea, de este gran paraguas que fue electoral pero también es político y que el camino de otras alianzas está todavía vigente digamos, está en proceso Sí, sin duda en el marco de esta característica de la campaña actual que ha sido la búsqueda de hacer acuerdos técnicos con la forma de un suplema lo cual también supone señales políticas porque aunque sea un suplema técnico nadie lo hace con alguien que esté muy distante aún en el marco del Frente Amplio de la visión de la... digamos, el concepto que nosotros tenemos sobre el país y sus proyecciones de futuro así que contesto que sí que estamos buscando otras posibilidades y que apenas podamos anunciarlas lo vamos a hacer Bien Es inevitable que el tema económico que la situación económica hoy y que el futuro económico del Uruguay sea un tema que usted tenga que defender ¿no? Va a ser sin duda la herramienta El tema central hoy de la discusión tiene que ver con el déficit fiscal con el desempleo ¿no? Y con las posibilidades de generar nuevo empleo y nuevas inversiones en Uruguay específicamente sobre el déficit fiscal ¿se puede esperar un ajuste fiscal que tenga que ver con un aumento de impuestos? ¿Es posible eso? ¿Hay margen para eso? Antes de ir directamente a la respuesta quiero decir que el tema fiscal es muy importante y obviamente hay que dedicarse con mucha intensidad y preocupación a su reversión pero es una consecuencia de lo que en mi modesta opinión como ministro es el principal problema que tiene el Uruguay desde el punto de vista económico que es el tema del desempleo asociado a la caída de la inversión aquí está el núcleo el corazón de los problemas económicos del Uruguay a los cuales nos tenemos que referir con mucha intensidad en nuestro trabajo y lo estamos haciendo desde hace por lo menos dos años ¿qué es lo que estamos haciendo desde hace por lo menos dos años? Buscando nuevos estímulos para la inversión privada en particular porque la inversión pública hay que manejarla con cuidado con equilibrio precisamente dadas las restricciones fiscales que tiene el país y obviamente entre el momento en que se diseña un proyecto de inversión y aquel momento en el que empieza a producir resultados hay un periodo un periodo de maduración yo estoy seguro que a partir de los próximos meses Uruguay va a empezar a notar el efecto de nuevos estímulos a la inversión con consecuencias en el empleo que van a ser muy importantes y muy positivas para el país ¿pero esos nuevos estímulos son los que están vigentes o va a haber otros? desde hace dos años estamos trabajando en estímulos nuevos pero a ello hay que agregar los que estamos elaborando ahora que son adicionales a aquellos a los cuales me referí recién el próximo lunes en el Ministerio de Economía vamos a estar presentando al país una nueva tanda de estímulos económicos importantes para seguir machacando y dándole para adelante a este volumen de inversión privada que es muy importante en Uruguay para generar empleo ¿por qué empecé a contestar esta pregunta por esta digamos por este sendero y es la razón que nosotros tenemos que lograr incrementar los ingresos públicos y la recaudación por supuesto impositiva sin incrementar la carga tributaria porque nos parece que Uruguay ya ha llegado a un límite en materia de carga tributaria no solo no es conveniente aumentarla sino que sería absolutamente contradictorio con lo que estamos haciendo pidiéndole a los inversores que inviertan cuando uno quiere estimular la inversión lo peor que puede hacer es ponerle impuestos a esa inversión y estoy seguro que vamos a lograr resultados que van a permitir aumentar los ingresos del país sin poner impuestos y al mismo tiempo lidiar con esa característica del otro componente fiscal que tiene Uruguay y todos los países del mundo que es el gasto público el gasto público en Uruguay baja muy lentamente porque una gran proporción de ese gasto público yo diría alrededor de un 80% es gasto con contenido social es salud es educación es vivienda es seguridad social entonces hay que ir con mucho cuidado sabiendo que por supuesto hay que mejorar la calidad de ese gasto hay que tratar de administrarlo de la mejor manera posible pero la disminución del gasto va a ser lenta salvo que se cometa el grave error de hacer un ajuste y ahora llego al principio de la pregunta un ajuste de esos salvajes en el gasto público que cortan derechos que eliminan conquistas que el Uruguay ya había logrado en el pasado ahora la oposición insiste en que hay que cortar la hemorragia se habla de cortar la hemorragia se habla de un shock de austeridad de reducir el despilfarro también se habla de despilfarro entonces cuando usted habla sobre este tema en realidad prácticamente parece que casi que no hay margen para recortar el gasto público margen hay pero es pequeño y rechazo por completo y enfáticamente la palabra despilfarro porque cuando en este país se observa lo que mejoraron los recursos de seguridad de salud de educación de vivienda de seguridad social lo menos que se puede hacer es hablar de despilfarro esto no es despilfarro son mejoras en las condiciones de vida de la población ¿se puede gastar mejor e ir recorriendo un sendero de mejor administración de estos recursos? la respuesta es sí se puede y eso tiene los mismos efectos que una reducción del gasto pero insisto en el ritmo lento que va a tener una trayectoria de este tipo por lo tanto es muy importante invertir general empleo agrandar la agenda del crecimiento en el país y tenemos dos grandes noticias una ya muy concreta y en funcionamiento en este sentido que no podemos olvidar Uruguay va a instalar está ya comenzando a instalar la inversión más grande de su historia que es la inversión de la planta de UPM eso es un hecho eso es un logro que el país ha tenido en materia de confianza de parte de UPM y va a tener un impacto muy grande en producción en empleo en exportaciones en actividad por supuesto que en ingresos también y la segunda noticia es el acuerdo con Europa el acuerdo con Europa que en su aplicación va a demorar un poco más lo de UPM ya está en marcha pero que le abre al país las puertas de un comercio diversificado más extendido en el mundo con mejor calidad y sobre todo con facilidades arancelarias claro y para terminar porque queda poco pero tengo que preguntarle porque otra noticia que en realidad en este caso es negativa tiene que ver con lo que pasa en Argentina entonces esta noticia que es la crisis cambiaria y el cepo cambiario estas limitaciones ¿cómo cree que va a impactar? ya se habló de que el turismo parece ser el sector que obviamente no va a poder eludir las consecuencias de la crisis argentina bueno Uruguay ha venido trabajando y lo ha logrado para diferenciarse notoriamente no solo del caso argentino que es el más grave del vecindario sino también del brasileño y me parece que lo hemos logrado hoy ya que hablábamos de déficit fiscal es incomparable la situación fiscal del Uruguay con la de la Argentina incomparable bueno pero la oposición la compara como para medir como para decir bueno una advertencia lo que está pasando en Argentina nos puede pasar acá también si no frenamos esto bueno con todo respeto eso es un disparate un disparate porque ignora la otra gran diferenciación que ha logrado Uruguay respecto a Argentina que es la solvencia financiera la estabilidad financiera Uruguay hoy tiene en términos de números ¿verdad? un coeficiente de riesgo país de 166 puntos la Argentina creo que anda por más de 2 mil 2 mil y pico 2 mil puntos básicos de riesgo país entonces ¿cómo se puede decir frente a un país que tiene de los mejores índices de riesgo país de un conjunto de casi 100 países emergentes con grado de inversión que va hacia una situación como la Argentina es un disparate y es un disparate peligroso porque puede generar expectativas negativas que le hacen mucho daño al Uruguay entonces yo completo esta respuesta diciendo Uruguay está totalmente diferenciado de la Argentina y de Brasil tiene economías financieramente solvente totalmente distinta a la de la Argentina es imposible que se reproduzca por ejemplo un contagio como el de 2002 absolutamente imposible por la solvencia financiera de la que yo hablaba hoy y al mismo tiempo yo deseo también reconocer que en materia de venta de servicios vamos a tener un impacto ya lo estamos teniendo porque nuestro principal rubro de exportación de servicios son los servicios turísticos y el principal cliente se llama Argentina ministro muchas gracias por acompañarnos tenemos que llegar al final del programa gracias por estos minutos muchas gracias a ustedes por acompañarnos también nos reencontramos mañana en la tarde en casa nos reencontramos a la tarde nos reencontramos a la tarde nos reencontramos a la tarde a la tarde